Y veo una obra en tu rodilla derecha que Dios comienza a hacer. Veo una obra que Dios comienza a hacer en tu edificio, en tu boca, en tu rodilla derecha. ¿Qué tienes en la rodilla derecha? ¿Qué tienes? Mucho conmigo en la rodilla derecha. Eso me está diciendo Dios ahora. Levanta tus manos. Hay un lejos, habla. Hay un minado. Los grandes de Dios están aquí. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Conmigo diarios. El milagro de Dios. ¡Ay, usted no podía ser, madre! ¿Dónde lo podía ser? ¿Dónde lo podía ser? ¿Dónde lo podía ser cuando la rodilla derecha? ¡Inquese! ¡Dónde lo podía ser! ¡Inquese! 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 ¡Gloria, gloria! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! y por años y por meses teníamos el evento pero Dios hizo el milagro dice Dios no es necesario que vaya el médico a operar porque Dios hizo el milagro un rabatán para Dios en el Dios con su familia con su descendencia porque tú eres madre de muchedumbre dice Dios de tu lobo es sacado príncipe dice Dios de los hijos de tus hijos voy a ser profeta adorador y adoradora dice Dios eres una columna pontificada dice Dios voy a renovar tus huesos dice Dios es el dolor que has sentido de tiempo en tiempo dice Dios me lo voy a llevar entro a tu espalda a tu columna vertebral y veo una obra en tu rodilla derecha que Dios comienza a hacer veo una obra que Dios comienza a hacer en tu olimpico en tu rodilla derecha que tienes en tu rodilla derecha que tienes mucho dolor en la rodilla derecha eso me está diciendo Dios ahora levanta tus manos hay un hay un milagro los grandes de Dios están aquí y hoy Jesús te va a sanar comenzó el milagro a suceder ahora vamos a ir una obra se amigos para que veas que estoy contigo ahora Dios completa tu hombre y su vida con gloria a Dios con gloria a Dios el milagro que está hecho ah no, usted no podía ser madre usted no podía ser usted no podía ser usted no podía ser cuando la rodilla le donía ínquese tú cambie una silla vuelva a ser revese vuelva a ser revese revese uno vuelva a ser de nuevo dos vuelva a ser de nuevo re ínquese ínquese gloria 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 a Dios le duele le duele no le duele Dios no sentía como la rodilla de Donilla no sentía como la rodilla de Donilla le tenía a sacrificar y le tenía a dificultad y por años y por meses tenía tormento pero Dios hizo el milagro dice que no es necesario que vaya el médico penático porque yo hice el milagro dondo corre tantas empresas no mother así que vaya 你就 bien no 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 Gracias.